La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias En la cadena SER Hoy por hoy Con Iñaki Gabilondo Hola, buenos días, es martes 15 de octubre y será un martes de lluvia en buena parte de la península Un frente barrerá el país de sur a norte y dejará chubascos persistentes y tormentas sobre todo en el centro Israel multiplica sus ataques contra Gaza y contra el Líbano Por primera vez, el ejército ha bombardeado el norte de Beirut, una aldea de mayoría cristiana Según Al Yashira, ha provocado una treintena de muertos en Gaza Donde ha atacado un campamento de refugiados y un bloc residencial en el que varios de sus vecinos han quedado atrapados entre los escombros Netanyahu responde a las críticas internacionales y justifica los ataques en su derecho a defenderse El primer ministro de Israel ha pedido de nuevo a los cascos azules de la ONU que se retiren del sur del Líbano después de que las torpas israelíes llegaran a entrar con tanques a una base de Naciones Unidas Circunstancia que ha llevado a países como Italia a hablar de crímenes de guerra Publica el Washington Post que Netanyahu ha comunicado a Joe Biden que prevé atacar instalaciones militares de Irán Pero no sus infraestructuras nucleares o petroleras Y en Europa, los 27 ministros de Exteriores de la Unión han condenado la ofensiva israelí contra la ONU E Irlanda y España piden incluso a Bruselas que rompan su acuerdo de libre comercio con Israel Pedro Sánchez intervenía en el War in Progress en el Grupo Prisa Que el Grupo Prisa, decimos, ha organizado en Barcelona En qué momento la comunidad internacional normalizó toda esta barbarie Cuando aceptamos como algo inevitable la muerte de más de un centenar de periodistas en Gaza Del personal de UNRWA De más de 200 cooperantes de ONG que se vamos O el ataque a una instalación debidamente señalizada de fuerzas de paz de Naciones Unidas La UNIFIL en Líbano, como viene ocurriendo durante estos últimos días El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, advierte de que los ataques de Israel contra la ONU son inaceptables Y avisa de que la situación va a ir a peor En Europa, precisamente, lo que va camino de consolidarse es un giro que endurece la política migratoria La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, pone a Italia como ejemplo justo En el momento en el que el gobierno de Giorgia Meloni ha emprendido su plan para deportar migrantes hacia Albania Ha partido ya de Italia el primer barco con personas solicitantes de asilo Que serán conducidas a un campo de internamiento que gestionará Italia en territorio albanés Y aquí en España el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar esta mañana Una nueva convocatoria del bono del alquiler dotada con 200 millones Es la respuesta que dio Sánchez a la multitudinaria manifestación Que reocorrió el domingo a las calles de Madrid Para reivindicar el derecho a la vivienda Pero es una medida insuficiente para sus socios de gobierno de sumar Lo apuntó la vicepresidenta Yolanda Díaz también en el World in Progress de Barcelona Se acabaron los tiempos de los parches No vamos a solventar este problema otorgando dinero a los rentistas o en formas de ayudas Hay que intervenir el mercado de la vivienda El sindicato de inquilinos de Barcelona ha anunciado esta mañana Que convoca una protesta para el 23 de noviembre Contra los precios de los alquileres Y plantea una huelga de pagos Recogiendo así una idea que ya planeó en la manifestación de este domingo Por lo demás la crónica política pasa por la querella Que el Partido Popular presentó ayer en la Audiencia Nacional contra el PSOE Por un presunto delito de financiación ilegal El Partido Popular basa su denuncia en el testimonio anónimo de un empresario Que afirmó en un medio digital que había llevado 90.000 euros en bolsas de plástico A la sede socialista de Ferraz A partir de ese relato el Partido Popular ha elaborado una querella Que no ha querido mostrar Pero que según el portavoz Borja Semper terminará confirmando sus sospechas Es una información periodística que nosotros queremos que sea investigada Pero lo que apunta la información es que esto ha sucedido Y lo que hoy son sospechas se acabarán convirtiendo en evidencias Ustedes saben y todos sabemos que esto solo va a ir engordando Esto va a provocar que se vaya desangrando cada vez más el gobierno y el Partido Socialista La SER ha tenido acceso a la querella que se basa en los testimonios anónimos Y fuentes de la Audiencia Nacional que han leído la denuncia dudan de que pueda prosperar El PSOE en todo caso acusa al PP de basarse en bulos Y niega que entrase dinero negro en su sede Esther Peña es la portavoz socialista ¿Quién nos está pidiendo cuentas? ¿Acaso lo Soprano? Porque parece una broma Si alguien ha dicho que ha dado algo aquí que lo demuestre No seremos los que en este caso tenemos la situación pasiva Alucidando de lo que está sucediendo De lo que algunos van contando Los que tendremos que aportar o que probar nada Y además el Ministerio de Hacienda ha citado este mediodía A las principales petroleras y plataformas de gasolineras de España Después de que la SER destapara ayer la llamada mafia del diésel El mayor fraude con combustible investigado en nuestro país Y que según los investigadores Hace que una cuarta parte del diésel que se repuesta en España Proceda de operadores fantasmas que no pagan impuestos Así viene el día Escuchan Hoy por Hoy Dirige a Ánchez Barceló Hoy por Hoy Noticias SER Podcast La SER celebra hoy 15 de octubre El centenario de sus primeras emisiones Y como les hemos ido anticipando Hemos preparado para este martes Una programación especial que incluye Sorpresas como esta Que las noticias de la mañana Las cuente la persona Que nos las contó durante tanto tiempo Iñaki Gabilondo Buenos días Iñaki Hola Ángeles Buen día ¿Cómo te has sentido? Bueno pues Como siempre Emocionado y nervioso Yo desde el primer día Hasta el último Y hasta hoy Cada vez que ha sonado la sintonía Y se ha encendido el saludo rojo Este enfrente He sentido un pellizquito Siempre y hoy también Pues mira me quedo ahora con Sastre Porque nos toca ampliar Todas las noticias Que numerabas tú al empezar Y si te parece Nos emplazamos a las ocho y media Y en el abierto Seguimos hablando ¿Te parece? Me parece Hasta luego Pues hasta dentro de un ratito Pues a eso vamos Sastre buenos días Buenos días Barceló Vamos a empezar por algo Que dijo ayer Pedro Sánchez En el foro World in Progress Que el grupo Prisa Ha organizado en Barcelona Y que tiene que ver Con uno de los mayores problemas Que tiene España ahora mismo Que es la vivienda La situación es difícil Y sé que si no reaccionamos Con contundencia Pues la sociedad española Como el resto de la sociedad occidental Particularmente la europea Pues acabará dividida En dos clases Y yo no quiero una España Donde haya propietarios ricos En inquilinos pobres Fue ayer después de la multitudinaria Manifestación por la vivienda Que se produjo en Madrid Cuando el presidente del gobierno Anunció que el consejo de ministros De esta mañana Iba a llevar los 200 millones Para el bono del alquiler Ocurre que Sumar Que forma parte De ese consejo de ministros Habla de parche La vicepresidenta Yolanda Díaz Criticó el anuncio En ese mismo foro en Barcelona Y Sumar Llevará su discrepancia A la reunión Que tendrá el gobierno Esta mañana Ana Fernández Vila Buenos días ¿Qué tal? Buenos días Y denuncia Sumar Que el bono de alquiler Es una medida Que se ha demostrado Insuficiente Dicen que puede agravar El problema de la vivienda Porque enriquece A los rentistas Y van a seguir subiendo Los precios Y hoy piensan presentar Por escrito Sus quejas Ante Sánchez Hurtas un portavoz Necesitamos atajar La emergencia nacional Que son los precios De alquileres hoy No es el momento De seguir con parches Ni medias tintas Es el momento De intervenir De una vez por todas El mercado de la vivienda Elevan la presión Los de Díaz Tras las marchas del domingo Y desde el PSOE Les reprochan Que en su día Medida en el acuerdo De investidura Los socialistas Intentan retomar La iniciativa Pero por ahora No convencen Ni a sumar Ni al resto de socios Esquerra, Bildu y Podemos También cargaron ayer Contra esta medida Y hoy todo Sumar incluido Forzará la comparecencia De la ministra De vivienda En el Congreso Ana, gracias A vosotros Y ayer hasta ahora Les adelantábamos aquí Cómo funciona La mafia del diésel El mayor fraude Que se ha desarrollado En España Con combustible Hoy mismo Hacienda Va a citar A los representantes De las gasolineras Y de las petroleras Javier Ruiz Buenos días ¿Qué tal Ángeles? ¿Cómo estamos? Hacienda es consciente De la dimensión del fraude Hablamos de 1.900 millones Al año Por un diésel ilegal Que llega a ser hasta El 25% Del que se reposta En España Y trata de encontrar Soluciones con el sector Sí, hoy se ha convocado Esa reunión Es una reunión De el jefe De la inspección De la agencia tributaria Con todos los operadores De la cadena Primero con los grandes operadores Con Repsol Cepsa BP O GALP Agrupados en la AOP La Asociación de Operadores Petroleros Así como sus gasolineras Después con las estaciones De servicio Es decir Los gasolineros Agrupados en una confederación Y por último Con los petroleros Independientes Del sector energético Toda la cadena Tiene cita hoy A las 12 de la mañana En Hacienda Con el jefe De esa inspección tributaria Porque Lo que es un problema Ya mayúsculo Para Hacienda 1.900 millones De fraude Al año Además Es un problema Para el sector El sector dice No solamente Se están eludiendo impuestos No es solo Un problema de dinero El sector dice Puede ser también Un problema De seguridad Si se adulteran Esos carburantes Es lo que decía El presidente De la CES De los gasolineros Javier de Antonio También se han dado Ya circunstancias Anteriores Hace unos cuantos años En el mercado De adulteración Del combustible En sí De una adulteración Física De tal Así que hoy Los gasolineros Piden un cambio En la regulación Para que se pague El IVA Y los operadores Fantasmas No lo cobren Y salgan corriendo Javier Hasta luego El PP presentó ayer En la Audiencia Nacional Su anunciada querella Contra el PSOE Por un presiduo delinto De financiación ilegal El PP basa su querella En el relato anónimo De dos individuos Que aseguran haber llevado A la sede socialista De Ferraz 90.000 euros En bolsas de plástico Este relato Lo hicieron a un medio digital The Objective Ayer en las puertas De la Audiencia Nacional Comparecía el portavoz Del PP Borja Semper Para llevar esa querella Y nuestro compañero Miguel Ángel Campos Le preguntó Al portavoz Del PP Si para presentar La querella Esa formación política Tenía algún dato Más allá De ese testimonio Anónimo Publicado en este medio Si habían hablado Por ejemplo Con el empresario En base a cuyo relato Lleva el PP Al PSOE A los tribunales Esta fue la secuencia ¿Han hablado Con los empresarios Tienen algún dato Más allá De lo que han publicado? Todo se va a terminar Por saber Y lo que hoy Son sospechas Se acabarán convirtiendo En evidencias Y lo que hoy Son evidencias Se acabará convirtiendo En información Acreditada Y contrastada Por los tribunales Nosotros Hablaremos Y daremos información Cuando la tengamos Contrastada Daremos información Cuando la tengamos Contrastada Decía Semper El día en que A partir de la información Que tienen No contrastada Han presentado Una querella Miguel Ángel Campos Buenos días Buenos días Ángels El PP no ha enseñado No enseñó ayer tampoco La querella Pero la SER Ha podido acceder al texto Y tú has hablado De hecho Con fuentes De la Audiencia Nacional Que una vez Que la han leído Dudan del recorrido Que pueda tener A partir de ahora Sí La querella Tiene escas posibilidades De prosperar Según fuentes jurídicas De la Audiencia Nacional Porque primero En la Audiencia sí Los jueces cumplen Con la consolidada Doctrina del Supremo Respecto a que no admiten Querellas basadas Únicamente en Informaciones periodísticas Sin más datos Que avalen los hechos En segundo lugar Estas fuentes No aprecian conexidad Entre la supuesta Financiación ilegal Denunciada por el PP Y la causa De hidrocarburos Que investiga El juez Pedraz Y tercero Resulta prácticamente Imposible Contrastar por el juzgado La declaración anónima A un medio De comunicación Si como sucede En casi todos los casos El medio No revela sus fuentes La querella del PP De 12 páginas Aunque el portavoz Borja Semper Fue remiso en aclararlo Se basa única Y exclusivamente En la supuesta declaración De un empresario Al digital The Objective Una declaración anónima Y con la voz distorsionada Que afirma haber llevado 90.000 euros a Ferraz Por orden de Aldama Seguimos en el Abierto Campos Hasta ahora Hasta ahora En el PP Mariela Rubio Buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días Hay voces que se preguntan Por la oportunidad política De presentar una querella Contra el PSOE Con esa base Sí, y alertan del riesgo Que supone la posibilidad De que la audiencia Le dé carpetazo rápidamente Lo que implicaría En cierto modo Cegar una vía La de la financiación Ilegal del PSOE Que al PP Le conviene mantener abierta La espera De que el caso Pueda escalar Algunos diputados Y senadores Se preguntaban ayer Por qué Teniendo el último informe De la UCO Fresco La reacción del partido Ha sido engancharse judicialmente A algo tan poco sólido En lugar de explotar Un informe policial Que es demoledor Lo tapamos nosotros mismos Llevando al juzgado Algo sin recorrido Estas voces Señalan que Génova Dicen Ha sido cauta Hasta ahora En sus movimientos judiciales Pero que con esta querella En la audiencia Ha demostrado improvisación El paso Añaden estas fuentes Es como mínimo Prematuro Y arriesgado Mariela Hasta luego Hasta luego La vicepresidenta del gobierno María Jesús Montero Reaccionaba así A la querella del Partido Popular Es lamentable Que el Partido Popular En vez de hacer una oposición Constructiva Para este país Este permanentemente Utilizando los bulos Y la información falsa Que publican Algunos pseudomedios Y en el World in Progress De Barcelona Se refirió A la corrupción Después del informe De la UCO Que señala el papel clave De José Luis Ábalos En la trama del caso Coldo La democracia También Tiene que dar La batalla De la ejemplaridad Los casos de corrupción Los abusos de poder No tienen No pueden tener cabida En una democracia Y en Oriente Próximo Como decíamos al empezar Israel ha decidido Multiplicar sus ataques Contra el Líbano Y contra Gaza Pese a las críticas Por las matanzas De ayer Y pese a que La comunidad internacional Condena sus ataques A las bases de la ONU Pablo Morán Buenos días Hola Ángels Buenos días El propio Consejo de Seguridad Ha expresado Su profunda preocupación Por el acoso de Israel A los cascos azules Y ordena a las tropas Mantener sus posiciones Las que marca La resolución De 2006 Y que han incumplido Ambas partes Desde mucho Antes de que se iniciara La guerra Se quedan A pesar de las crecientes Presiones de Netanyahu Para que se muevan Mientras incrementa Los ataques en Gaza Y los expande El Líbano Hasta el norte Hay al menos 21 muertos En el bombardeo A una casa Que servía de refugio A desplazados del sur Como explica Esta portavoz De Cruz Roja En Gaza Preocupa especialmente La suerte De alrededor De 400.000 civiles Atrapados En la renovada Ofensiva Del ejército israelí Al norte de la franja Que ha provocado Ya 350 muertos En 10 días Pablo Gracias A ti Hasta luego Y Europa Da un giro Con la inmigración Italia empezó ayer A deportar a migrantes Albania Y la presidenta De la comisión Úrsula von der Leyen Pone a Italia Precisamente Como ejemplo De sistema migratorio Propone Que los solicitantes De asilo Esperen En un tercer país Mientras se resuelva Su petición Corresponsal en Bruselas Enrique García Pozo Con Países Bajos Austria y Polonia Amenazando con no aplicar El pacto migratorio Con gobiernos populares Y socialdemócratas Pidiendo prácticamente Deportaciones express Y con el eco De una carta Que en mayo Enviaron 15 países A la presidenta De la comisión Sugiriendo Enviar a los migrantes A terceros Países Hasta que se resuelva Su solicitud de asilo Úrsula von der Leyen Toma nota Y propone Explorar vías de avance A la idea De desarrollar Centros de retorno Fuera de la Unión Europea Así rezan Una carta Que envió anoche A las capitales Fijando la postura De la presidenta En materia migratoria De cara a la cumbre De este jueves Y en la que añade Debemos ser capaces De extraer lecciones prácticas Con la puesta en marcha Del protocolo Entre Italia Y Albania La presidenta Propone además Acelerar la entrada En vigor del pacto migratorio Algo que está pidiendo España y Alemania Seguir trabajando En la prevención Con terceros países Como Libia o Túnez Y un cambio normativo Una propuesta De la comisión Para acelerar Las deportaciones Y en 10 minutos El abierto Que como buena parte De la programación En este 15 de octubre Aquí en la cadena SER va a ser especial Conmemoramos Los 100 años De las emisiones De la radio Y que vamos a empezar El abierto Con Iñaki Gabilondo Empezaremos charlando Con Iñaki Y luego comentaremos La actualidad Con Josapra Moneda Con Cristina Monge Y con Eduardo Madino Para no perderte Ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma De audio favorita